Dos situaciones lamentables ocurrieron en Zamora. Vamos con la primera nota. Delincuentes persiguieron y valieron a un conductor en Zamora. Llega herido a protección civil. Según la información de la Voz de Michoacán, esto sucedió la tarde del viernes en la calle Carlos A. Madrazo, casi esquina Condelicias de la colonia Legidal. El ofendido comenzó a ser agredido con disparos, por lo que imprimió mayor velocidad a su unidad. Sin embargo, en su intento de ponerse a salvo sobre la calle Rafaela Estrada de la misma colonia, el afectado impactó su coche contra una Windstar de color vino, la cual estaba estacionada. Posteriormente siguió hasta llegar a la base de protección civil y bomberos municipales, ubicada en la 20 de noviembre, donde los pistoleros le dispararon nuevamente y se dieron a la fuga. Los socorristas se resguardaron y solicitaron al C5 el apoyo de las autoridades policíacas, arribando los llamados elementos de la Municipal y Guardia Civil, quienes aseguraron el sitio. Los paramédicos auxiliaron a este hombre de 41 años, vecino de Legidal Norte, el cual fue canalizado a un osocomio para su adecuada atención médica, quedando con custodia policial. Autoridades de la llamada Fiscalía acudieron a ambos lugares, donde tras procesar la escena del crimen, embalaron 15 casquillos percutidos 9 milímetros. También aseguraron el auto del afectado, que es un Civic de color gris, el cual presentaba impactos de bala en los cristales y carrocería. De verdad, lamentable lo que está pasando en Zamora. Un enfo en Zamora, de un desarmado delincuente hacia soldados. Vamos a ver más información a detalle, porque esto fue en la localidad de Atacheo de Regalado. El pasado viernes se registró un enfrentamiento entre personal de la Sedena y presuntos integrantes de un grupo delictivo, que se presume podría ser los Viagras. Dejando como saldo un presunto agresor muerto, además se aseguró una camioneta y dos armas largas. Datos obtenidos a través de la voz de Michoacán, estos elementos castrenses realizaban patrullajes en las inmediaciones de la comunidad de Atacheo, cuando al pasar por la calle Río de Plata, observaron a varios sujetos armados a bordo de una camioneta. Los gatilleros, al notar la presencia de las llamadas autoridades, comenzaron a disparar en contra de los soldados, mientras corrían en distintas direcciones para huir. Sin embargo, uno de los atacantes cayó sin vida. El lugar fue asegurado y al revisar la camioneta abandonada por maleantes, una de la marca conocida, de doble cabina de color blanco, fueron localizadas dos armas. Más tarde llegó personal de la Fiscalía que para, tras realizar, perdón, las respectivas actuaciones, iniciar la carpeta de investigación. El cuerpo fue subido a una ambulancia para la morgue, en espera de que se ha identificado. Pues fíjense lo que ocurrió allá en Atacheo, tras un enfrentamiento y también el ataque que vimos anteriormente. Pues sí, hasta cuándo van a desarticular cómo se debe a estos criminales. Aunque, como les digo, en la segunda ocurrió un enfrentamiento. Pero bueno, ahí se los dejo. No hay detenidos en ambos casos más que un abatido y un herido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!